Para preparar un calentado paisa con conchas doria necesitamos un paquete de conchas doria por 250 gramos, una lata de fríjol, una cebolla larga picada, ajo picado, 5 tomates picados, una cucharada de aceite vegetal, 500 gramos de carne molida, 500 gramos de arroz blanco previamente preparado, 4 huevos, perejil picado para decorar, sal, sal, pimienta, comino, color. Cocinamos las conchas doria de 6 a 9 minutos en abundante agua hirviendo, siempre teniendo en cuenta que por un litro de agua mezclamos una cucharadita de sal por cada 100 gramos de pasta. Preparamos en un sartén el hogado con la cebolla, el tomate, el ajo, la pimienta, el comino, el color y la sal. Una vez lo tengamos preparado añadimos los fríjoles, mezclamos y rectificamos sal. En un sartén sofreímos la carne molida, rectificamos sal y pimienta al gusto. Cuando la carne esté lista añadimos los fríjoles y mezclamos. Agregamos el arroz y mezclamos muy bien. Por último agregamos las conchas doria y revolvemos. Ponemos en un plato el calentado, sobre este un huevo frito, el hogado y decoramos con el perejil.